Con mucho desenfreno, los pepinos hacen las suyas al ritmo de Shakira. Prohibición, el municipio de La Paz emitió una norma en la que se prohíbe el juego con agua y la venta de globos con este líquido. Comparsas, en la farándula participaron más de 40 comparsas, en las que se derrochó mucho entusiasmo. Participantes, estaban los olvidados junto a las reinas del carnaval. Necesitamos tu apoyo. La mayoría de las noticias que publicamos en nuestra página web son de acceso gratuito. Para mantener ese servicio, necesitamos un grupo de generosos suscriptores que ayuden a financiarlo. Apoyar el periodismo independiente que practicamos es una buena causa. Suscríbete a Página 7 Digital.